Aunque Jessica Cedial tenía la cola perfecta, quiso hacerse un tratamiento estético para ganar redondez y un poco más de volumen. Todo salió mal. No le inyectaron lo que le habían prometido, le pusieron polímeros, una sustancia que está prohibida en el mundo entero. El pleito con el médico Martín Carrillo ya lleva ocho años y llegó hasta la Corte Suprema de Justicia. Jessica nos recibió en Miami y aunque se ve igual de bella que siempre, la procesión y los polímeros los lleva por dentro. Cola granulada, el culo plástico más famoso de Colombia, es que a Jessica Cedial la vida le importa un culo, es que eso le pasa por perra, desgraciada, zorra, bruta, miserable. O sea, yo no te puedo decir cuántas cosas, cuántas palabras degradantes han escupido literalmente en las redes sociales por situaciones que ellos desconocen y no saben. La decisión de Jessica Cedial de haberse dejado inyectar las nalgas por Martín Carrillo, su médico y su amigo, para tener más linda la cola y más redondita y más parada, le ha salido muy caro para su salud física y emocional. Me dice, es ácido hialurónico, te lo reabsorbe el músculo a los seis meses y punto. Tienes que utilizar un bicicletero faja, tienes que hacerte unos, como unos masajitos con unos aparatitos que él tenía en el consultorio y ya. Esa fue la única indicación que me dio. Nunca me dijo, es que vas a quedar enferma de por vida, es que por esto te puedes morir, es que esto se te puede drenar a los labios mayores de la cosita y te puedes deformar, o se te puede ir para la espalda, o se te puede ir para las piernas, o se te puede morir el tejido, o te pueden amputar. Son los riesgos que corren las personas que se inyectan biopolímeros en el cuerpo. Ella lleva 10 años viviendo con eso entre las nalgas y en la espalda, porque los polímeros migran a las áreas vecinas y producen deformaciones en el cuerpo. Ha pasado ya por tres cirugías, una depresión y vive con el miedo pegado a la piel. Igual al plástico que tiene textualmente pegado entre los tejidos para siempre. Martín y Jessica eran íntimos amigos, confidentes. Él era el médico de algunas celebridades de la televisión y ella, una modelo y comunicadora social, que había llegado al medio llena de ganas, de talento y con una belleza. Y una cola, porque hay que decirlo, como para quitar el aliento. Quería ser presentadora de televisión y modelo, y lo logré. Dije como que, wow, qué chévere, qué bonito poder estar acá. Prepararse, porque para mí es importante. Mucha gente cree que no soy periodista. Mucha gente cree que me saqué el título en un tamal, y, ay, ya, por rosca o por lo que sea, y la pusieron ahí, ya. Empezó su carrera en City TV. Hola, muchachos. Y luego pasó a RCN, en donde madrugó cuatro años en muy buenos días con Jotamario Valencia. Estuvimos en Miami, en donde vive, justo una semana antes de que muriera su compañero de tantas mañanas. Jotamario es una persona que a mí me enseñó mucho a nivel profesional. Fui una esponja totalmente que le absorbió todos sus conocimientos. En cuanto a nivel de convivencia, como en cualquier familia, no todos los días son buenos, hay días de risas y hay días de peleas. Entró una llamada de una niña Jessica, entonces él dice, ay, ¿quién es Jessica? La cola de plástico más famosa de Colombia. Pues claro, cuando tú escuchas eso de parte de una persona que aprecias, que respetas, que compartió contigo tantos años de la vida, pues te duele. Y Jessica se solidarizó con la familia y también está haciendo el duelo. Habrán tenido diferencias, pero ella le agradece que fue uno de sus maestros en la televisión. Me decía, cuando usted aprende a perder el miedo al ridículo, lo tiene todo ganado. Con todo y el título de la mejor cola de Colombia, seguía buscando verse todavía mejor. Y aceptó en el 2009 una oferta de su mejor amigo. Rehidratación glútea se llamaba el tratamiento. Este es un medio de muchas inseguridades. Muchas mujeres tienen muchas inseguridades por el tema físico y en ese momento, desgraciadamente, yo caí. ¿Y usted se vio la nalga mejor? Igualita. Igualita. De pronto un poquito más contorneada, pero igualita. Pero dos años después, notó algo distinto en su cuerpo. Arriba de las nalgas, donde empieza la espalda. Empecé a ver una deformidad y un abultamiento muy extraño. Y yo le decía a él, mira lo que tengo. Y él, no, no, estás bien, no, estás bien, usted sí molesta, que no, que está bien, que está bien. De hecho, me hizo otro tratamiento para tratar de quitar esa supuesta grasa que nunca se quitó. Como no se le quitaba esa especie de gordito, decidió hacerse una liposucción. Y lo que encontró el doctor no fue, precisamente, grasa. Usted no tiene ácido hialurónico. El ácido hialurónico solo es para uso facial. Se vende en jeringas así de chiquiticas. Y esas grandes cantidades que se aplican en el cuerpo es un engaño y es plástico y son biopolímeros. Coge una botella de plástico y quémala. Que queda así toda dura, corrugada, arrugada, vuelto a una nada. Eso era lo que me sacaban del cuerpo. ¿Pero va a tener siempre usted ese plástico? Siempre. Las personas que tenemos esta condición quedamos enfermas de por vida. Coge un vaso de agua y échale una gota de tinta. Y ahora te digo, saca esa gota de tinta del agua. Es imposible. Es tan grande la necesidad de algunas personas inconformes, empeñadas en rellenarse arrugas, labios, senos, glúteos y más, que terminan inyectándose distintas sustancias prohibidas con resultados desastrosos. El daño es tan grande que tiene nombre propio y está catalogado ya como una enfermedad. La halogenosis diatrogénica. Hay gente a la que le han inyectado silicona líquida, parafina, vaselina, aceite vegetal o grasa animal. Materiales que, claro, no están hechos para estar dentro del cuerpo humano. Las personas que tenemos esto tenemos una enfermedad. O sea, nos enfermaron gratis. Entonces, este es tu músculo, el plástico se pega a tu músculo. Eso hace que la irrigación sanguínea no llegue a donde tiene que llegar, porque hay como una pared. Y empieza a hacer que el tejido se muera, se necroce. Entonces, a nivel de afuera, se empiezan a poner manchas en las nalgas o rojeces. Por eso las mujeres tienen la calidad de la piel así, se empieza a morir. Y cuando se mueren los tejidos, pues te tienen que abrir y te tienen que amputar. Eso genera secuelas psicológicas, físicas. A veces, cuando se les van para las piernas, mujeres que las tienen que abrir acá o las tienen que amputar. Jessica nos compartió algunas fotos que le mandan en sus redes sociales. Mujeres que han pasado por lo peor. Amputaciones y deformaciones por el efecto de los biopolímeros en el cuerpo. Para retirar los polímeros son cuatro fases de una cirugía compleja. Primero se retira en bloque el tejido dañado, junto con el polímero regado entre las células. Después, se puncionan las bolas de polímero para extraer directamente el líquido que fue inyectado. Luego se retiran las bolas encapsuladas que están entre el músculo y la grasa. Y por último, se reconstruye el glúteo. Han sido años de una larga pesadilla a la que Jessica no le ha podido sacar el cuerpo. Yo tenía ya las bolas pegadas en la cadera. Entonces, cuando yo me ponía una crema, era la caderita, la bola del biopolímero, el pedazo de la piel, la bola del biopolímero. Las bolas se me corrían de un lado para el otro. Si yo me echaba la crema hacia arriba, pues la bola se me subía y se me bajaba. Las bolas, como bolitas de piquis, pues no hay nada que hacer. Orar y pedirle a Dios por tu sanidad. Yo hoy en día lo siento, hoy en día lo siento. Yo no me puedo quedar sentada mucho tiempo a un lado porque me toca cambiar la nalga, pues, para que no me chuce o para que no me harta. Y me ves bien y me ves trabajar y me ves sonreír, ¿sabes? Pero por dentro está. Estudió en un colegio de monjas en Chía, Cundinamarca, donde creció. Es pequeñita, mide solo un metro sesenta y dos centímetros. Y en Twitter y en Instagram tiene más de diez millones y medio de seguidores. Gracias a Dios por las redes sociales porque puedo estar en contacto con ustedes y los quiero. En la buena. Con miles de selfies y videos y fotos envidiables hasta con Tom Cruise. Tiene treinta y siete años, pero según ella volvió a nacer cuando se bautizó en el mar y se convirtió al cristianismo. Yo soy lo que soy, gracias a Dios, en todo el sentido de la palabra, espiritual, personal, profesional, sentimental. Dios es el que me tiene acá y por él es que estoy acá. Se lo ha tomado tan en serio que se volvió célibe. Tiene un novio, un cristiano también, de padres colombianos, pero que nació en Estados Unidos, del que no da ningún dato adicional para mantenerlo en privado. Y habrá sexo solo hasta el día de la boda. Después de Pipe Bueno, ella sabe muy bien lo que significa tener una relación pública. Yo me río con Pipe porque tenemos una relación de amistad vigente y muy bonita, pero de la amistad no pasa. Que fue una relación linda y que se quedó en el corazón de todos los colombianos, pues qué chévere y se agradece, pero hay que pasar la página. Terminaron hace cinco años y quisiera también pasar pronto esa página del drama de los polímeros en la cola, que es muy difícil. Me tengo que operar, señor, por favor, a su milagro y sáname porque no es chévere. Y a mí me da miedo, a mí me da miedo porque es mi vida y mi salud. No solamente la parte física, es muy duro, sino el daño emocional, ¿no? El daño emocional y el daño psicológico, de que todo el tiempo estás pensando qué puede pasar. Todo el tiempo estás mirando si hay alguna otra anomalía, si hay alguna otra mancha, si hay alguna otra sintomatología. Todo el tiempo lo estás pensando, estás alerta. Y el daño a su imagen. Una mujer que ha sido el cuerpo y la cara de muchas campañas de publicidad. El caso con Carrillo también le pasó factura en su trabajo. Aparte de los costos emocionales y físicos, están los costos económicos. Al momento de hacerme las cirugías, al momento de pagar las fajas, los medicamentos, las clínicas, anestesiólogos, abogados, autorizaciones, poderes. O sea, ha sido como una llave abierta por todo lado. Me vetaron muchas empresas que me lo decían en la cara. Ay, no, Jessica, muy buena. Porque era el culo plástico. Porque no querían relacionar su marca o su imagen con la niña que tuviera esta clase de problema. Y me lo decían en la cara. Yo me veía frente al espejo, delgada, cadavérica, con un dren por acá, con una cicatriz por acá. Y yo le dije adiós un jueves a las 3 de la mañana. Señor, yo no puedo más. O sea, yo de verdad no puedo más. Háblame, muéstrame. Y eso es lo que me ha dado fuerza. Jessica denunció penalmente a Carrillo. No llegaron a ningún acuerdo. Y el doctor no aceptó cargos. Después de años de investigación, un juez lo encontró culpable. Fue condenado a 48 meses de prisión. Apeló. Y el Tribunal Superior lo absolvió de toda responsabilidad. Y fue declarado inocente del delito de lesiones personales. Entonces será la Corte Suprema de Justicia la que tenga la última palabra. La Corte debe cazar el fallo declarando al señor Martín Carrillo Gómez responsable penalmente por el delito de lesiones personales causadas en la humanidad de la señorita Jessica Cediel. A mí ni porque me den todo el oro del mundo voy a tener el cuerpo como lo tenía antes. O sea que a nivel económico es invaluable. Yo lo único que quiero es que él diga la verdad. ¿Usted se mira al espejo y se ve distinta Jessica hoy de esa niña que se ganó la cola más linda de Colombia? Sí. Total. Nunca seré como era antes. Duele. Y no es por algo físico. Porque lo que más duele es lo que sientes y lo que no puedes ver. Duelen las cicatrices que tiene en el cuerpo y los restos de polímeros que todavía tiene adentro y que tendrá que sacarse más pronto que tarde. Otra. La cuarta cirugía. Paleativa. Porque ya no hay nada más que hacer. La vida sexual, la vida laboral, la vida familiar, la vida personal. Te coge todos los campos de la vida. No es que aquí sí y aquí no. No. Te coge todo. No le gusta ni el sol ni la playa. Anda por las calles de Miami siempre debajo de una sombrilla para cuidarse la piel. Porque, cómo no, Jessica es muy vanidosa. Está optimista y confía en que la corte le dé la razón. Les presento a mi bebé. Está dispuesta a retomar su negocio de ropa y el labial que sacó hace un par de años con sus hermanas. Yo todos los días de mi vida, en pelota, en un espejo, me miro la nalga. O si no, por lo menos cuatro veces. Y me paro en el espejo y me miro la nalga, que no tenga una vena reventada, que no tenga una mancha. Y me agacho y me miro por acá. Y le digo a Melissa, Meli, míreme el culo acá, tóqueme acá. ¿Por qué es así? Aunque el espejo no miente y la veamos sexy y perfecta por fuera, la procesión la lleva por dentro. Pronto estará en Caracol dándole la vuelta al mundo en 80 risas. Aunque cuando se apaguen los reflectores, su realidad no tenga nada de gracioso. Pero el show debe continuar.